Heratóstenes fue un matemático astrónomo griego que vivió en el siglo 3 antes de cristo durante varias décadas fue director de la biblioteca de alejandría y una de las mentes más reconocidas de su tiempo entre las cosas más relevantes que hizo fue sin duda la determinación del tamaño de la tierra su trabajo hoy en día es considerado por algunos el primer intento científico en medir las dimensiones de nuestro planeta y en matemáticas tenemos la criba de Heratóstenes la criba de Heratóstenes es un algoritmo que permite hallar todos los números primos menores a un número natural lado n se forma una tabla con los números naturales comprendidos entre 2 y n y se van tachando los números que no son primos de la siguiente manera empezamos en el número 2 resaltamos el número 2 como primo pero tachamos todos los múltiplos de 2 es decir 4 6 8 10 etcétera se continúa con el siguiente número no tachado en la tabla en este caso es el número 3 resaltamos el número 3 como número primo y tachamos todos los múltiplos de 3 es decir el 6 el 9 el 12 el 15 etcétera el siguiente número no tachado en la tabla es un número primo es decir el 5 y tachamos todos los múltiplos del 5 es decir el 10 el 15 el 20 el 25 etcétera este proceso se repite hasta que lleguemos al número n habiendo previamente tachado todos los múltiplos de los números primos encontrados la criba de Heratóstenes es una manera sencilla de hallar todos los números primos menores iguales a un número dado pero existirá una forma más sencilla de encontrar números primos a lo largo de la historia se han buscado numerosas fórmulas para generar los números primos pero hasta el día de hoy no existe ninguna fórmula para obtener todos los números primos y hoy en día sigue siendo un tema de gran interés la piel del 15 Gracias.